Aquí revelarse es costumbre de esploma La pico es la que ponga cualquiera que se asoma Y tú que no eres vi de la sonda Yo sé que te comportas mal con mi chico Si de aquí no te quejes cuando te rompan el hocico Pero cuando te ves sin tu uniforme ¿Cómo te escondes? ¿Qué pasa, hijo? Mis colegas de la marcha tuvieron que sufrir Por un vérticón disparado por ti Muy mal, ¿eres el que protege? O el criminal Hay un oficial portándose mal Pero para él, todo eso es normal Hay un oficial portándose mal Hay un oficial portándose mal Hay un oficial portándose mal ¡Fuck the police! ¿Fuck the police? Ciencia Ciencia Boom, 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 boom Graffiti mi anestesia